Ya ves que somos de calle, hay fría y corazón Le dio plata, veinte solos Son personas que me han ayudado mucho en mi vida ¿Ya? ¿Ya? Lourdes Flores debería preocuparse de las propuestas Lima quiere propuestas, los vecinos quieren propuestas He venido a decirles que el espíritu emprendedor de todos ustedes Será respaldado por esta aliada Que es Susana Villarán y fuerza con su alma Pero no la cades No la voy a cagar No la voy a cagar